El maestro Bonifacio Santiago Hernández en el año 2009 fue homenajeado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de la radiodifusora XTLO La Voz de la Sierra, en la comunidad de Gratado de Juárez, donde tuvo la oportunidad de dirigir una de mis composiciones en el macroconcierto de bandas pilarmúnicas, conformado de más de 250 músicos bajo su batuta. En el año 2011, como un anhelo, largamente dirigió la grabación que lleva por título La Fiesta de mi Pueblo. El paisaje, el género petretera, autor Bonifacio Santiago Hernández, para su misma dirección. La Fiesta de mi Pueblo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!